un bebé ¿sabes? buenas tardes se dice que se me cayó un caballo se fue corriendo muchas gracias aquí muchos se paran para tomarse fotografías cuidado ¿y tú no te duermas mi amor? ¿no? ¿qué pasó mi gente? oigan pues estamos aquí en el hotel disfrutando disfrutando de esto que se ve aquí atrás como lo pueden ver esta hermosa vista ahí está no es cierto llegamos ayer lunes nada más que quisimos grabar hasta apenas hoy acabamos de comer ya estuvimos en la alberca allá abajito la verdad nos lo estamos pasando genial la danita con su paletita con su paletita ¿cómo te lo estás pasando Pau? bien bien bonito entonces al rato les enseñamos bueno más cositas y todo y les vamos platicando de nuestros viajes bien padre que maneje ¿cuántas horas? 10 horas 10 horas de Monterrey por carretera por carretera son 10 horas 90 y 10 horas manejando pero porque no vives en Monterrey o sea vive en una zona que es límites de Guadalupe con Juarez favorito es correcto pero como quieras si están en Monterrey Monterrey son como 9 horas 2 semanas entonces para que sepan este allá al fondo está mi suegrita suegrita levante la mano y diga adiós está mi suegrita entonces pues ya llegamos ya andamos quemaditos de hecho el mas bueno yo mas ya parezco camarón oigan habían quemadores en la en el mas sacaste dos saque dos quemadores un niño que picó en la mano el niño estaba gritando pobrecito porque se le arruinaron las vacaciones si van a venir a Mazatlán a Puerto Vallarta al Pacífico ya no hay pues hay que cuidarnos pero si sacamos dos que estaban en la mera orilla pero bueno continuemos con el viaje ya no hay puse a calentar mantequilla y dijo de los cofes hola hola ya te vi ¿Por qué hay roros, señorita? ¿Te tomaron una foto? ¿Ayer o qué? ¿Te dijo? ¿Ya te pidieron una foto? ¡Ay, no! ¡El roros! ¿Ya no te damos la sienta muy? ¡No! ¡No! Oigan, pues nos vinimos a comer a un restaurante súper famoso que yo no había venido, pero mi mujer ya había venido, se llama Panamá, Panamá a la Panamá, la Panamá aquí en Mazatlán, la verdad, todavía no llega la comida, pero ya pedí esta, es una fresa sandía, venía con un pedacito de sandía. Para los niños también hay menú especial, que está súper padre, es de unicornio. ¡Oh! Son de unicornio, hay comida para niños súper chido, aquí está un menú, déjenme se los enseñó, vean todo lo que venden, los especiales, ya está mojadito ahí porque yo traía, pero hay muchas, muchas cosas y variedades para que ustedes buscan. Aparte vean la vista al mar, bueno esta vista es lo más hermoso del mundo, pero la cosa que está atrás es el mango, es una herida, esa señora se encargó de formar esta preciosura que tengo al lado, mi sueguita, está mi cuñado jalando. ¿Qué es tu bebida amor? ¿Qué es tu bebida amor? ¿Qué es tu bebida amor? ¿De jamaica? Ajá. Con frutita picada, está teniendo la comida. ¿Qué es tu bebida? ¿Qué bebida? ¿Qué? ¿Qué bebida? ¿Lista? ¿Te van a patrocinar The Kill Que me amas? No, pero pues es para la gente que no ha venido más a plan, sepa a donde venir... Ah bueno si ven aquí los de La Panamá, denos algo gratis, verlo. No sé, cacho, se lo tomo chiste. ¿Qué pasó, mi amor? El celular no pasó. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo te diste cuenta para empezar? Porque no sentí mi celular llegando al cuarto. No escuchó el celular y que dijo que estaba en la camioneta, jijijijajaja. Y este señorito que está aquí presente, de tanto que estuvimos marcándole al celular porque en la camioneta no estaba, contestaron. ¿Y luego qué pasó? ¿Quién contestó? Contestó a una chava del Oxxo de que... No, es que aquí se les quedó el celular. Está bien, buena, está exigente, buena. Y le dije, no, ya vamos para allá. Ah, bueno, aquí lo esperamos. Y ya vamos a recuperar. Entonces ahorita vamos a la aventura de recuperar el celular de Manuel en Mazatlán. Para quienes conocen Las Changueras, es una calle en donde pues venden mucho marisco. Huele... Vamos justo a ese Oxxo otra vez. Y cuando voy al baño y me tardo media hora, huele de esa manera impresionante. Pues vamos a ver si lo recuperamos, mi amor. Esperemos, ¿verdad? Ya, ya está. Ahorita les contamos. Ya recuperé mi celular, chavos. A manchas aquí huele terrible. Venden muchas cosas. Vean. Huele horrible, ya no aguanto. Pero iba a grabar a las personas de Oxxo que me lo entregaron. Pero la verdad es que... Pues estaban como enojadas o no sé. Pero todavía existe gente buena. Todavía existe gente buena en el mundo. Ya gracias a Dios tengo mi celular de vuelta. No manches. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo estuvo todo? Oye, pues me bajé, llego. Y estaba primero una señora así ya mayor de edad. Me dice, ¿qué se le ofrece? Le digo, no, pues vengo por mi celular. Y se quedó callada. Y yo, ah, ok. Y luego ya vino otra señora. Y me dice, ¿qué se le ofrece? Y luego, no, que vengo por el celular. Me dice, ah, ¿cuál celular? Y le digo, es que hace rato vine y lo dejé aquí, se me olvidó. Y marcaron y me dijeron que viniera por ahí. ¿Y quién marcó? Le digo, mi suegra. Ah, a ver, ten. Nada más desbloquearlo, a ver si es el tuyo. Y ya lo desbloqueé aquí. Ah, no, si es tuyo. Y te va bien. No manches, amor. Pero se comportaron muy así. O sea, qué bueno que me lo entregaron. Digo, existe gente buena todavía. Pero se comportaron muy despotas, así como que... O sea, a lo mejor desconfiaron. Pues sí, a lo mejor sí, están acostumbrados a otra cosa. Pero yo los quería grabar para agradecerles ahí en persona. Pero dije, ah, sí, con exactitud no, no va a salir bonito. Pero si llega a ver este video a esa persona, le agradezco mucho. Ya existe gente buena. Gracias por guardarme el celular. Y también, ¿qué sirve de ejemplo? O sea, también para la gente que se encuentre celulares o algo. Sí, no se los quede. Le sale más caro desbloquearlo. Entonces, entreguenlo. No le sirve de nada. Al que obra mal, mal le va. Al que obra bien, bien le va. Hoy el Oxxo va a quedar vacío. No le va a quedar nada al Oxxo. Punto para ello. Súper. Muchas gracias. Y huele bien feo aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo están, señores? Este es nuestro, creo que cuarto día aquí. Y el día de hoy vamos a ir a una playa que supuestamente es virgen. Pero yo creo que sí va a haber gente. Entonces, pero no como aquí. Y aquí hay muchísima gente. Como esta niñita que está aquí, que quiere salir en el video. ¿Cómo está? Claro que sí. Hola, ¿cómo está usted? Que ya comió muy bien y se va a pasar jugando en la arena. Y pues bueno, nada más quería comentarles eso. Ya llevamos nuestras cocinitas. Ya llevamos todo lo que tenemos que llevar. Vean nuestra vista. Espectacular. Entonces, vámonos allá. Ahorita les enseño. ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! Y en serio, todos de pronto. Y en serio, todos de repente. La gente de YouTube quiere ver alegría. ¿Qué? ¿Todo bien ahí con esas paletas? Sí. ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, gordo! Novak, hazte para acá Novak, hazte para acá Hoy fue un día muy productivo Desde muy temprano nos levantamos Y luego fuimos con mi cuñado y mi cuñada A una playita como virgen Está súper chida Había muy poquita gente La playa, bueno el mar, la marea Estaba muy tranquila Entonces nos la pasamos genial Estaba una hora aquí de Mazatlán Es rumbo a Culiacán Y ahorita dijimos, bueno llegamos Nos bañamos Dijimos vamos a comer unos taquits En la cara de mi mujer de cansada Que ni siquiera sonríe Dije no, pues vamos a comer unos taquits Nos volvimos a caminar Y pues bueno, estábamos caminando por la avenida de Mazatlán Llena de pulmonías Y llevamos directo al hotel Pero bueno, solo les quería contar Mañana nos espera un día súper genial Porque vamos a ir en un bote Pues al mar Así de que en medio Y puede ser que lleguemos a una isla que está enfrente Que no me acuerdo si es Isla Venados o Isla de los Pájaros Pero vamos a ir Yo ahí Oye no, brutal Brutal Tú bien padre Los videos que van a ver Que yo grabé la verdad Súper chido Como siempre Mi mano ongiosa Pues yo bien padre Fotógrafa Súper profesional Antes de Pues de eso De los videos Tú traías el kayak De color azul Y van a salir En los videos Súper enorme El animalote Entonces ¿Cuál animalote y yo? Los dos Y luego Pues yo me acerqué Porque no me sabía la contraseña De tu celular Y Total me acerqué caminando Y venía una ola Y yo no me percaté Que estaba el kayak Allí en medio Y que la ola Lo iba a traer Tiempo ¿Cómo que no te sabía mi contraseña? No me la sabía O sea Según yo Nada más entraba De que por mi huellita Y Oh sorpresa Esa vez No Seguramente lo cantes Pero ahorita lo voy a checar Porque tenemos Ambos Tenemos O sea No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe La contraseña Que es algo especial Para mi Fox Llámenla Y bueno El caso Es de que Venía la ola Súper fuerte Gol O sea Levantó el kayak Y ¿Dónde creen que encayó? ¿Dónde? Aquí O sea Aquí En esta zona Que se ve todo morado Aquí Una disculpa Porque no Me he desfilado Y aquí Todo esto Es todo rojo Y cuando podía caminar Y yo estaba Y yo estaba Y luego uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo No, no me duele ¿Estás bien? Bueno, ya me voy Y yo Tampoco vale Qué mentirosa Si me quedo ahí Y estoy contigo No, me quedé bien Falsa Dice puras mentiras Dice puras mentiras Raza ¿Quién sabe por qué? Al final de cuentas Sí se fue ¿Quién sabe por qué dice tantas mentiras? No sé con quién quiera quedar bien Ay, mirá El pastel se come por la boca, mi amor Miren, ahí van saliendo ya ¿Qué les pasamos? ¿Cómo se ven en el comando? Esa es la espada de... ¿Eh? La espada de Maui La espada de Mami No, de Maui Ah, de Maui Sí Ah, es que a esta niña, Danita, hermosa Le gusta mucho Moana Y entonces dice que es la espada de Maui ¿Verdad? ¿Y dónde está Téfiti? Téfiti Téfiti ¿Y ahora qué hago? ¿Qué les parece como me están quedando mis camaradas? No, no, no Yo traje esto ¿Qué? Estás comiendo tostadas de frijoles Eso es lo que haces Oigan, pues ya llegamos a... El yate Está acá de este lado Nada más que a mi mujer le anduvo de la pipi Y la estoy esperando Este, pero ya estamos listos para subirnos Y pasárnosla genial La verdad Esperemos que no pase nada en la cuestión del mareo De que nos mariemos O por ejemplo, mi mujer sí se... Es un poquito más en cuestión de... Que se marea por las olas y todo eso Pero esperemos que no suceda absolutamente nada mal Como quiera, ahí tenemos unas pastillitas para el mareo Por si llega a pasar algo Pero esperemos que no Y que todo salga súper genial Entonces, pues vamos para allá Oigan, pues déjenme decirles Que es la primera vez que me subí a un bote A un yate Y la verdad está genial La experiencia está súper chida Estar en medio del mar es otra cosa Y además que íbamos súper seguros Con un capitán que manejaba súper bien Véanlo Con la edad y la experiencia Para estar en el medio del mar Súper seguros que íbamos Y además su copiloto estaba echándose una siesta Y vean Ya viene súper despierta Para avisarle si hay marea alta O si va a haber tormenta o todo Pero ellas súper felices Manejando la lancha Y aquí hicimos una parada Para ver y admirar Esto que les presento Que se llama La Cueva de los Piratas No recuerdo exactamente Cómo se llama este mirador Pero si tienen oportunidad De ir a ese mirador Y tomarse una fotografía Les aseguro que la foto Va a quedar espectacular Y ahora les presento La Cueva de la Garganta Una cueva que llamó mucho mi atención Por el color blanquizo que tiene Y le pregunté al capitán Le dije Ese es el color de la piedra Y me dijo No El color blanco que tú ves En todo el peñasco Es el excremento De las aves que se paran Entonces yo dije Wow Uno podría pensar Que es totalmente blanco Pero no Es la popó De los pajaritos ¿Cómo van? Te vas a caer ahí Oye amor Le estaba contando Que tú si te mareas Yo tengo vértigo Y me tomé una pastilla Para no marearme Esperemos que funcione Ahí les voy contando ¿Cómo te he flotado? Digo Todo va a ser bien La voluntad de San María ¿Lanita todo bien? Está bien Sí Está bien ¿Tú estás bien? ¿Vas a pescar ahorita? Sí Sí Yo también Oigan y pues nos detuvimos A nadar un ratito Nos paramos enfrente De una isla Y la verdad está Súper rica el agua Súper tranquilo Se podía nadar Muy bien También nos subimos A las lanchas Como pueden ver En dos, tres, uno Y se marchó Nos divertimos bastante Y además aprovechamos Para tomarnos La fotito Del recuerdo Claro que yes ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan, pues esta vez salimos a cenar y la verdad no es que me vayan a pagar o algo así, lo voy a hacer gratis porque la verdad está súper padre el ambiente, está súper tranquilo, familiar, con música en vivo, la comida está muy rica. El restaurante se llama Gus Gus aquí en Mazatlán, está exactamente en la avenida. Ahí está mi mujer. Solo que yo me quería echar un cigarrito y pues tenía que salir aquí afuera, parece que va a llover, el cielo se está nublando, esperemos que no llueva. Ayer me tocó una tormenta de relámpagos que lo van a ver aquí en el video, o ya lo vieron, no sé, no me acuerdo, no sé cómo voy a acomodar esta edición, pero bueno, nos estamos pasando muy padre. Oigan, ya salimos de donde fuimos, está bonito, está padre, está... Está romanticón, para los que no somos de antros, está súper padre. Y aparte, para los que nos gusta el rock y la música clásica, en vivo y todo, está genial. Un poco Beethoven. Nada, tampoco te la mangas. Pero la verdad está súper padre. Está súper padre, miren el otro. Esa granada, la vida en Mazatlán, la vida en Mazatlán, así es. Qué miedo, estuve a punto de aventar el celular y dije, puedo recogerlo. Y no correr, pero no. Pero nada, está súper padre, la verdad, nos la pasamos muy chido. ¿Qué estás reganando en el Oxxo? Porque hay tanta gente. No sé, hay fila. Ahorita averiguamos. Ahí está nuestro té. ¡Yee! Me la pasamos, me la pasamos muy bonito. Te amo. ¿Dónde se enfro contigo? Te amo más, vean el Oxxo. Te amo más, vean el Oxxo, vean el Oxxo, vean el Oxxo. Me la pasamos genial, en lo particular me la pasé genial. Ya había venido a Mazatlán, pero cuando estaba chiquita, entonces no me acordaba de muchas cosas. Y la verdad que está genial y me la pasé muy bonito. Nos conectamos más, nos conectamos con la naturaleza. Sí me regresé un poquito picoteado de mosquitos. Creo que aquí se puede ver. Vean. Están raros porque tienen muchos. Bueno, así tengo en mi espalda, en mi estómago, en mi pecho, en todos lados. Pero la verdad que estuvo genial. No me quejo, no me quejo. Me la pasé muy chido. Entonces, pues vámonos de regreso a mi querido y hermoso Monterrey. Oigan, nos paramos aquí en Durango. Acabamos de pagar la cuota de no sé qué kilómetro sea, pero está súper chido. Aquí está fresco. De repente veníamos como a 30 grados y ahorita estamos como a 23 más o menos. O sea, bajó un buen, bajó un buen, pues el clima. Espero me puedan escuchar bien porque está el aire un poquito fuerte. Pero vean, quiero que vean los pinos. Está súper, súper genial, súper bonito. Este lado también va cambiando todo. Porque primero que es así como que árboles súper naturales, todo bien. Y luego se hace como pinos. Y vean, nos bajamos al baño. Ya viene porque fueron al baño. Y ya viene llorando. Está llorando. Está bailando. Está pateado. No vengan a estos baños nunca, por favor. No, no, no. No hicimos. Ni modo, nos va a tocar en el monte. La fe. Bueno, ni modo, raza, tenemos que caminar. La camioneta ya nos jaló. Estamos en el desierto. Estamos dalados. Estamos dalados. Ya se crean, llegamos al baño. Nomás que está aquí en el mero desierto. Oye, ¿dónde estamos? Supuestamente están los baños. ¿No era adentro o a la izquierda, amor? No sé. Nah, pero mi vida hermosa. Ay, no. Pero aquí andamos. Oiga, nos tocó una nublina. O neblina. O niebla. Algo así. Pero así no se veía nada. Estuvo bien loco. Y luego lluvia. Y luego solas horita. Entonces, está el clima súper raro. Pero bueno, ya casi llegamos. Ay, hueso mío, ya. ¿Quieres ese vaquero? Ay, Dios mío. ¡Hola, muchacho! ¿Quieres un ray? ¡Se me perdió el caballo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ay, Dios mío. Esto es uno ases en la carretera. ¡Oh, baby! ¿Sabes? ¡Oh, baby! ¡Bueno, ¿sabes? ¡Ah! Se dice que se me cayó un caballo. Se fue corriendo. No, muchas gracias. ¿Dónde vas? ¿El caballo? ¡No, no, no, no!